Todos mis amigos están tristes, no se desesperen, vamos a estar Llegando conmigo a donde fuiste, a tomar las fotos que hay en tu pared Siempre que te veo estás en la tumba, te quedo conmigo hasta el amanecer Vamos a vivir una aventura, vamos a cambiar nuestra forma de ser Vivo en otra realidad, un plan espectacular Cuando toquemos románticos, creo que voy a despertar Quiero regresar a Buenos Aires, cuando es nuestro invierno, seguiré el calor Tú eres tardada desde el martes, yo sé que te puedo hacer sentir mejor Tú eres el motivo de dar falta de concentración en todo lo que hago Vamos de aquí a buscar problemas, vamos a iniciar una revolución Vivo en otra realidad, un plan espectacular Cuando toquemos románticos, creo que voy a despertar Quiero estar en la mañana, espero que lo vayan a hacer Y para mí, vamos a hacer problemas Y para nosotros, vamos a hacer problemas Vamos a empezar a crear problemas ¡Vamos!